de las elecciones internas por delegados y coyuntura electoral. Nos encontramos ya con el analista político y experto en temas electorales, Luis Núñez, para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Señor Núñez, vamos a conversar primero lo que significó la jornada electoral del día de ayer estas elecciones internas a través de los delegados. ¿Cómo vio la participación de las organizaciones políticas? Bueno, yo creo que el contexto sería analizar las dos elecciones, la que tuvimos el día 29 y la que tuvimos ayer. Felicito a los organismos electorales por haber cumplido su papel. En lo particular, debo reconocer que soy muy partidario de la elección un militante, un voto, creo que eso es mucho más democrático, pero acepto que los partidos dentro de sus códigos y estatutos tienen también la elección por delegado. Creo que se cumplió lo que estaba pautado, espero que esto sea definitivamente un parteaguas en el sentido que ahora que está en la ley siempre tengamos elecciones internas y no dedocracia a la hora de fijar quiénes son los candidatos al Congreso o a cualquier otro cargo. Y creo, como una lección aprendida, como una reflexión posterior, que los partidos tienen que entrar después que termine la elección, en la segunda vuelta, en un periodo de reflexión. Porque a pesar que el padrón electoral indica, me refiero al padrón de militantes, una cierta cantidad de miembros que acuden a votar, ya sea directamente o a través de los delegados, en realidad ha sido bien baja la participación de la militancia como tal. Entonces creo que los partidos tienen que entrar en un periodo de reflexión sobre cómo van a reconquistar a esos militantes que no acudieron a votar en una jornada como la del veintinueve o ayer por delegado. Un tema es la participación de los afiliados, sin embargo, otro aspecto también es de cómo presentaron las organizaciones políticas estas listas de candidatos y en muchos casos se han presentado listas únicas y para el Congreso de la República estas eran cerradas y bloqueadas. ¿Qué nos da a entender eso? ¿Qué nos están diciendo las organizaciones políticas? A pesar que eso está permitido por la ley, por los estatutos partidarios, a mí siempre me gusta la competencia. Me parece que las elecciones, ya sean las de los partidos o ya sean las generales, necesitan competencia. Entonces, la lista única resulta una decisión un poco aburrida, por darle un término millennial, donde la competencia no existe. Preferiría por lo menos dos a tres listas, como existe en muchos países. Pero bueno, creo que los partidos políticos en el Perú se tienen que acostumbrar a esta dinámica de la elección interna y entender que dentro del mismo partido, igual que dentro de una familia, hay distintas vertientes y que esas vertientes pueden dar lugar a más de una lista. A mí me gusta la competencia. Bien. Ahora, si hablamos de la cantidad de organizaciones políticas que tenemos en nuestro país, a comparación de otros países en América Latina, la situación es totalmente diferente. Nosotros estamos hablando de veintitrés organizaciones políticas inscritas en el registro de organizaciones políticas que están participando y de una que está en vías de inscripción. ¿Cuál es el mensaje que damos como país en ese sentido? A pesar que tengamos hasta veinticuatro, veinticinco partidos de incompetencia, en realidad, yo que estudio este tema por mi vocación, por mi profesión, por la academia, a mí me parece que exageramos en el número de partidos. No hay un espectro ideológico, porque vamos a hablar de ideología, no hay un espectro ideológico tan grande. Es más, hace un mes, recordemos, cuando se iba a cerrar la fecha para las inscripciones de militantes, de listas, etcétera, sobre todo de listas, había partidos buscando candidatos y candidatos buscando partidos. Somos un país con una fragilidad partidaria muy grande. Yo que mis alumnos siempre me dicen profesor, pareciera que tuviéramos partidos que es como una nuez, una nuez malograda, uno abre la nuez y no hay nada adentro, o como una cebolla, y decir, ¿cómo es eso de la cebolla? Sí, los partidos son como cebollas o espejos, sus capas siempre están mirando hacia adentro, no miran a la sociedad. Entonces yo creo que terminaba el periodo electoral, la competencia que va hasta la segunda vuelta, hay necesidad de hacer una reflexión. No necesitamos tantos partidos, necesitamos partidos modernos, partidos consolidados y partidos mirando hacia la población, hacia el elector. Creo que hay una gran desconexión entre los partidos y la sociedad. ¿Cómo es posible que tengamos treinta y dos y tantos millones de personas en el Perú, más de veinticuatro millones de electores y solamente un millón quinientos, un millón seiscientos forman parte de las organizaciones políticas? Algo no está bien. Ahora, si hacemos una conversación dentro de las organizaciones políticas, hemos visto de repente que las organizaciones políticas que tenían mayor antigüedad, han tenido más militantes que han acudido a las urnas L hace dos domingos, el veintinueve de noviembre. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo observa usted? Creo que no estaban acostumbrados a la elección interna como tal. Esa desconexión entre militancia y cúpula partidaria indica que algo no está funcionando, no hay buena comunicación. Por lo que tengo entendido de ese millón quinientos, millón seiscientos que están inscritos en todos los partidos nacionales del Perú, no llegó al ochenta mil el número de votos directos que se adjudicaron el veintinueve y ayer la elección por delegado, bueno, es una muestra de que haya esa desconexión. Por eso digo, lecciones aprendidas, los partidos tienen que volver a reconectar con sus militantes en primer lugar y con el público en general, el electorado en general, la ciudadanía en general, a partir de la elección que ya viene y ya está en camino, no se puede modificar esa voluntad popular, pero yo creo que después de la segunda vuelta los partidos tienen que reflexionar qué pasa, dónde está esa desconexión, sobre todo con la gente más joven. Y dentro de esa desconexión, a pesar que eso no es parte de una elección, sino de un estudio de opinión, también que va a hacer el Parlamento con su propia reputación. Recordemos que en una encuesta reciente, noventa y uno de cada cien personas en el Perú no le gusta lo que está haciendo el Congreso de la República, pero eso evidentemente sería tema para otro programa. Bien, ahora, si hacemos una reflexión respecto a la organización, a la participación de las personas, al tema de las medidas sanitarias contra la COVID-19, ¿cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuál es la experiencia que tenemos que adoptar y ponerlas en práctica para las elecciones generales del 2021? Yo creo que lo que pasó el 29 y el 6 es una prueba de fuego para los organismos electorales en el sentido que, dada la pandemia que tenemos, ya sabemos que no vamos a tener 5.000 mesas, sino 16, 17.000 mesas, es una prueba de fuego para los partidos que van a tener que lograr ese número ambicioso de personeros, nunca ha visto en la historia electoral del Perú, y esas son las fortalezas, los organismos electorales han estado a la altura, RENIEC con el padrón, la OMP con la organización y el jurado con la parte jurídica, y ahora nos encaminamos a un proceso mucho más complicado, el 11 de abril y en la segunda vuelta, debilidades, acostumbrarnos, acostumbrarnos a que estos son los procesos, parte de la reforma electoral incompleta, recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado varias versiones a través de los años de un nuevo código electoral y un código procesal electoral, el Congreso sólo ha aprobado una pequeña parte, pero aquí el futuro implica una reforma electoral integral como lo propone el Jurado Nacional de Elecciones. A través de la aplicación de un código electoral. Bien, también como ciudadanos tenemos que sacar reflexiones y seguramente es que tenemos que participar, pero siempre tomando en cuenta las medidas de seguridad, señor Dones. Absolutamente, estamos en plena pandemia, ha bajado el número de contagiados, ha bajado el número de fallecidos, pero el Ministerio de Salud en reiteradas oportunidades ha hablado de la posibilidad de una segunda ola o brote y eso pudiera afectar precisamente las fechas cercanas a la primera vuelta del 11 de abril. Entonces tenemos que estar preparados, no bajar la guardia y es muy importante que los organismos electorales mantengan la coordinación con el Ministerio de Salud, con el Salud y con los organismos encargados de eso, para que esa elección del 11 de abril, como ha pasado en varios países, no se transforme en un nuevo momento de contagio. Efectivamente. Bien, señor Dones, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa de JN y Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, felicito a JN y TV, porque siempre es un espacio didáctico donde uno se puede informar de cómo está la situación electoral con miras a la elección y la población necesita conocer eso, porque muchas veces no tenemos dónde informarnos. Muchas gracias y felicitaciones. A ustedes, muchísimas gracias. Bien, amigos, hemos hablado sobre las elecciones internas partidarias que se han realizado el anterior fin de semana. Es momento de hacer una brevísima pausa y volvemos con más. No se muevan. 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 CC por Antarctica Films Argentina